El día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y por esta razón la Asociación Desarrollo Autismo de Villarrobledo realizaba la lectura del manifiesto de este año bajo el lema Autismo Cerca de Ti, un acto celebrado en los arcos del Ayuntamiento al que asistía el alcalde Valentín Bueno junto a los miembros del Gobierno, representantes de la Corporación y representantes de la Asociación Desarrollo Autismo como Román Flores, que tenía palabras de agradecimiento tanto para las terapeutas de la Asociación como para los docentes, los compañeros de clase de sus hijos e hijas para sus familias y para los miembros de la Asociación que siguen luchando por la visibilización y concienciación sobre el autismo. Por ejemplo, las terapeutas que ayudan a progresar a nuestros hijos, a los docentes que educan en la integración, a los compañeros de clase de nuestros hijos que desde bien pequeños saben que podemos ser distintos pero debemos tener las mismas oportunidades. Quiero agradecer también a la familia, a esos abuelos, tíos, hermanos que siempre están ahí, siempre son un apoyo indispensable. Agradecer también a los compañeros y compañeras de la Asociación Desarrollo Autismo que están siempre ahí para lo que haga falta. Asimismo, Román Flores hace un llamamiento a las familias que puedan tener dudas a acercarse a Desarrollo Autismo donde se les ofrecerá apoyo y toda la información que necesiten ya que afirma que unidos siempre se hace más fuerza para seguir superando retos. Por eso no solo pedimos ayuda, todo aquel que quiera colaborar, ayudarnos de la forma que sea también quiero pedir a la gente, a las familias ya sea por desconocimiento, porque no conozcan la asociación o porque tienen dudas, que se acerquen a la asociación que pidan información, que estamos para ayudar, lo que haga falta que unidos siempre llegaremos más lejos, llegaremos antes. Cristina Corpa, como miembro de la asociación, fue la encargada de dar lectura al manifiesto que incidía en la importancia de reconocer la proximidad del autismo en nuestras vidas. El autismo está más cerca de lo que imaginamos. Está presente en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. Es una parte inseparable de la diversidad humana y por ello resulta fundamental que toda la ciudadanía reconozca su presencia cotidiana cada persona autista puede ser un vecino, un amigo, un familiar, un compañero de colegio de nuestros hijos. En dicho manifiesto se expresa que las experiencias, talentos y capacidades de las personas con autismo enriquecen nuestras vidas, pero también se enfrentan a desafíos únicos debido a las barreras sociales, económicas y culturales que tienen que superar. Por ello realizan un llamamiento al compromiso colectivo para que se reconozca la diversidad y se contribuya a promover la inclusión real de todas las personas en nuestra sociedad. En nuestro país el autismo tiene una prevalencia aproximada de una de cada 100 nacimientos, lo que significa que hay unas 470.000 personas autistas en España, señalando que el autismo se manifiesta de manera diferente en cada persona y no siempre es fácil identificarlo a simple vista. Por ello podemos tener cerca a alguien que está en el espectro del autismo y no saberlo. Un familiar, un amigo, un compañero de clase de nuestro hijo o hija, una persona de nuestro entorno de trabajo. Añaden que es crucial desterrar estigmas y prejuicios asociados al autismo porque no se trata de una condición extraña que deba ser ocultada o marginada, sino una variación natural en la forma en que las personas experimentan el mundo y se relacionan con él. Al reconocer que el autismo está cerca de nosotros, podemos contribuir a construir un mundo donde cada individuo sea valorado y respetado por lo que es. Una sociedad más inclusiva y comprensiva, enriquecida por las distintas alternativas de verla y experimentarla. Porque cada persona autista es única, con sus propias fortalezas, desafíos y experiencias. Con el compromiso de escuchar a las personas autistas y a sus familias para comprender mejor sus necesidades y aspiraciones y fomentar el respeto y la aceptación, reconociendo sus derechos para que puedan disfrutar de una vida plena, brindándoles apoyo y comprensión. Y todo ello con el compromiso de gobiernos y administraciones para que implementen medidas que garanticen la igualdad y los recursos para las personas con autismo. Instamos a los gobiernos y autoridades europeas, nacionales, autonómicas y locales a que adopten medidas concretas que garanticen a las personas autistas el acceso equitativo a los servicios y recursos especializados que necesitan, así como su participación social en igualdad de condiciones en entornos inclusivos. Ponen el acento en áreas como el diagnóstico y la atención temprana, así como en el ámbito educativo para acabar con el acoso escolar que llega a afectar hasta el 80% del alumnado con autismo. También en el ámbito laboral, donde cerca del 90% de personas con autismo están en situación de desempleo. Los poderes públicos deben asumir su responsabilidad y promover políticas públicas que no dejen de lado a una parte de la sociedad, materializando los compromisos adquiridos en medidas tangibles en la vida de las personas con autismo. Solo así podremos construir un mundo donde las personas podamos vivir con dignidad, libertad, igualdad y respeto, porque juntos podemos crear un futuro donde la diversidad sea celebrada, la inclusión sea la norma y cada persona, independientemente de su condición, pueda prosperar y ser valorada. Tras la lectura del manifiesto de la suelta de globos azules, el alcalde Valentín Bueno destacaba la importancia de dar visibilidad al autismo, incidiendo en que somos una sociedad diversa y una sociedad inclusiva en la que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades. Somos una sociedad diversa, somos una sociedad que siempre presumimos de que somos una sociedad para todos y yo creo que cuando hablamos de todos, en ese caso también entran los chicos y chicas que son autistas y por lo tanto son parte de nosotros y como tanto en una sociedad que siempre nos enorgullece en esa lucha por la diversidad, ellos forman parte de esa diversidad y como tal tenemos que estar siempre con ellos y nuestra sociedad debe ser una sociedad abierta, una sociedad abierta a garantizarle sus derechos y hacerle más fácil su día a día puesto que es una sociedad que no debe de olvidar a nadie, no puede dejar a nadie atrás. Bueno, agradecía la labor de la Asociación de Desarrollo Autismo poniendo en valor el trabajo y la lucha de las familias por seguir consiguiendo avances que repercutan en la calidad de vida de sus hijos e hijas contando con el apoyo del Ayuntamiento. Es una estructura que al final, bueno, pues está dando terapias, se está haciendo una serie de talleres con los chicos y chicas y por lo tanto yo creo que eso es bueno y eso es algo que suma por la sociedad. Por lo que es el trabajo día a día con ellos en ese centro, no ha parado, sino todo lo contrario, se incrementa y bueno, yo creo que hay que seguir luchando porque tengan, como he dicho antes, muchos más derechos y que tengamos muchos más medios y proyectos que podamos poner encima de ellos para hacer esa integración y esa inclusión de estos chicos y chicas que son nosotros. Por su parte, Román Flores explica que la Asociación en Villarrobledo se encuentra en un proceso de reconstrucción para elegir nuevo vocal, por lo que incide en que se necesita de la implicación de todos y de las familias que componen Desarrollo Autismo para seguir adelante con sus proyectos y terapias. La Asociación cuenta con terapia ocupacional y psicopedagogía terapéutica que se imparten en el edificio Lucas Blázquez, reconociendo Cristina Corpa que dichas terapias inciden muy positivamente en el desarrollo de los chicos y chicas con autismo. Actualmente terapia ocupacional, que trata la parte más sensorial, digamos, los problemas sensoriales, y luego psicopedagogía terapéutica, que es algo más conductual, más de conductas. Pues cuantos más seamos, cuantos más piña hagamos, estábamos en un momento también en el que la gente que ya lleva muchos años luchando, los que sacaron esto adelante están también ya un poquito cansados y con razón de ser siempre los mismos y aquí estamos gente nueva para darle un poquito ese impulso que necesitaban y esas ganas. Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Graciel Arenas mostraba el apoyo a la Asociación Desarrollo Autismo y a todas las reivindicaciones trasladadas a través del manifiesto, entendiendo que es labor también de las instituciones ofrecer herramientas que incidan en la igualdad de oportunidades y en la inclusión real y efectiva, en este caso, de las personas con autismo. Apoyos, según explica Arenas, no solo en la etapa escolar y educativa, sino también en la vida adulta. Para ayudarles, para apoyarles y para reivindicar junto a ellas, pues creo que todo lo que ya han leído en ese manifiesto, que no son más que la inclusión real de las personas con distintas capacidades, de las personas con espectro de autismo, que al final lo único que quieren o que luchan, en este caso mayormente ellas, pero también ellos, es para que sus hijos e hijas tengan una inclusión real y efectiva en nuestra sociedad, para que tengan las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de niños y niñas. Creo que eso, por supuesto, es labor de las instituciones, es labor de las entidades, como ellos bien reivindicaban, somos nosotros, desde las instituciones, quienes debemos apoyarles, quienes debemos poner esas herramientas para que al final esa inclusión real y efectiva se produzca. José Luis Quiménez de la Osa, concejal de Vox, también apoya en este trabajo de visualización y concienciación sobre el autismo como un reto que necesita, dice, del compromiso de todos. Hablo personalmente, por ejemplo, desde mi situación personal, yo hasta hace pocos años desconocía la generalidad de esta enfermedad y hay que estar con ellos y ahora con más motivo, entonces creo que entre todos también tenemos que ayudar a descubrirla porque hay más de lo que nos imaginamos y hay que estar colaborando en la medida que se pueda. Sin barreras de ningún tipo, además, personas autistas prácticamente en primera apariencia pasan desapercibidas, pero están ahí y tenemos que estar con ellos. Quiero aprovechar para felicitar a Desarrollo Autista Albacete, a la Asociación Provincial, en su venta aniversario y a la delegación de Villarruedo, con Cristina a la cabeza, que poco a poco espero y deseo que cada vez sean más padres y personas acercanas a ellos quienes les ayudemos a estar latentes y patentes y a animarles porque es duro el tema.